Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a ver cuál es la eficacia y la seguridad de las diferentes dosis de dutasteride para luchar contra la lopecia endogenética y también vamos a ver cómo se comparan estas dosis contra el consumo de un miligramo al día de finasteride. Si quieres saber la respuesta a estos temas, quédate hasta el final. Tras haber recibido numerosos comentarios de muchos de vosotros, pidiéndome que por favor analice cuál es la eficacia de las diferentes dosis de dutasteride para luchar contra la lopecia endogenética. Por fin ha llegado el momento de conocer la respuesta a esta cuestión. Y por suerte tenemos un estudio arturo controlado de doble ciego con placebo que analiza efectivamente cuál es la eficacia y la seguridad de las diferentes dosis de dutasteride y la compara contra el placebo y contra un miligramo al día de finasteride. Como digo, en este estudio arturo controlado se comparó la eficacia de diferentes dosis de dutasteride contra un miligramo al día de finasteride y el placebo en hombres con lopecia endogenética. 917 hombres de entre 20 y 50 años con lopecia endogenética fueron asignados al azar para consumir 0,02 miligramos de dutasteride, 0,1 miligramos de dutasteride, 0,5 miligramos de dutasteride o un miligramo de finasteride al día o placebo durante un periodo de 24 semanas. El criterio de valoración principal fue el recuento del cabello en un área de 2,54 centímetros de diámetro en la semana 24. Otras evaluaciones realizadas en este estudio incluyeron el recuento del cabello en un área de 1,13 centímetros de diámetro y el ancho del cabello, evaluaciones fotográficas, cambio de estado y resultados de salud. En la siguiente tabla podemos ver las características de la aprobación analizada en este estudio antes de empezar el tratamiento. En total se analizaron a 917 hombres. En esta tabla podemos ver la evaluación global del panel en el crecimiento del cabello en la semana 24. A continuación podemos ver los eventos adversos reportados en este estudio, incluyendo los eventos adversos comunes informados después de la ala de autorización por cada grupo de tratamiento. La incidencia global de efectos secundarios fue similar entre los grupos de tratamiento, sin evidencia de una respuesta diferente según la dosis de dutasteride. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de tratamiento activo y el placebo en incidencia de los efectos secundarios, efectos secundarios relacionados con el fármaco, efectos secundarios significativos o pacientes que dejaran de usar el fármaco o dejaran el estudio por sufrir efectos secundarios. En la siguiente tabla se muestran los diferentes efectos adversos que condujeron a los pacientes a dejar la medicación y abandonar el estudio. Como vemos los resultados fueron muy similares entre todos los grupos, salvo en el grupo que usó 0,02 mg de dutasteride, donde curiosamente no hubo ningún caso. La incidencia de efectos adversos de especial interés relacionados con el funcionamiento sexual y los trastornos de las glándulas mamarias fueron similares en los grupos de tratamiento activo y fueron menores en el grupo que usó el placebo. Dicho esto, como podemos apreciar, hubo 12 casos reportados en el grupo del placebo frente a 19 casos reportados en el grupo que utilizó 0,5 mg al día de dutasteride, un 6,6% frente a un 10%. La incidencia de estos efectos fue leve y cesó en los pacientes que interrumpieron la medicación. Por otro lado, no hubo informes de cáncer de próstata, cáncer de mama o efectos adversos cardiovasculares de especial interés. En la siguiente imagen podemos ver el cambio en el recuento medio del cabello en el área objetivo de 2,54 centímetros de diámetro. La barra morada o azul claro representa los resultados de la semana 12 y la barra rosa representa los resultados de la semana 24. Como vemos, los resultados más significativos se produjeron en el grupo que utilizó 0,5 mg al día de dutasteride, mientras que el grupo que utilizó el placebo experimentó una ligera pérdida de pelo y los grupos que utilizaron 0,1 mg de dutasteride y 1 mg de dutasteride obtuvieron resultados similares, siendo los resultados del grupo dutasteride ligeramente mejores. En la siguiente imagen podemos ver el cambio en el recuento medio del cabello en el área objetivo de 1,13 centímetros de diámetro. De nuevo, vemos resultados muy similares. El grupo que utilizó 0,5 mg al día dutasteride experimentó los mejores resultados. Los grupos que utilizaron 0,1 mg dutasteride y 1 mg al día dutasteride tuvieron resultados muy similares, siendo los resultados del grupo dutasteride ligeramente mejores y el grupo que utilizó placebo experimentó una ligera pérdida de cabello. En esta imagen podemos ver los cambios experimentados en el diámetro del cabello en los 5 grupos. De nuevo, el grupo que utilizó 0,5 mg al día dutasteride experimentó los mejores resultados y los grupos que utilizaron 0,1 mg dutasteride y 1 mg al día dutasteride obtuvieron prácticamente los mismos resultados. Algo que llama la atención es como el grupo que utilizó 0,02 mg al día dutasteride no experimentó ninguna mejora en este aspecto, mientras que como vimos anteriormente, sí que experimentó una ligera mejoría en el recuento del cabello. Por último, en esta imagen podemos ver el cambio medio desde el inicio del estudio en la evaluación fotográfica global de los cuatro grupos. En azul podemos ver los resultados de la zona de la coronilla y en rojo podemos ver los resultados de la zona frontal y las entradas. De nuevo, el grupo que utilizó 0,5 mg al día dutasteride obtuvo los mejores resultados. No obstante, lo que llama la atención es como el grupo que utilizó 1 mg al día dutasteride tuvo una mayor mejoría en la zona de la coronilla que el grupo que utilizó 0,1 mg al día dutasteride, mientras que ambos grupos obtuvieron los mismos resultados en relación a la mejoría en la zona frontal. El recuento y el diámetro del cabello aumentaron de manera dependiente de la dosis con dutasteride. El uso de 0,5 mg de dutasteride al día aumentó significativamente el recuento y el ancho del cabello en un objetivo de 2,54 cm de diámetro y mejoró el crecimiento del cabello en la semana 24 en comparación con dutasteride y el placebo. El número y la gravedad de los eventos adversos fueron similares entre los grupos de tratamiento. Este estudio concluyó que dutasteride aumentó el crecimiento y la regeneración del cabello en hombres con alopecia endogénica y fue relativamente bien tolerado. Como hemos visto, la dosis más efectiva de dutasteride es la de 0,5 mg al día, siendo esta dosis significativamente más efectiva que la dosis de 0,1 mg al día. Por otro lado, los usuarios que utilizaron la dosis de 0,1 mg de dutasteride al día obtuvieron unos resultados muy similares a los usuarios que utilizaron la dosis de 1 mg al día de dutasteride. Algo muy importante a tener en cuenta es que si bien es cierto que el grupo que utilizó 0,02 mg al día dutasteride consiguió regenerar algo de pelo, la realidad es que los resultados obtenidos por este grupo fueron comparables en muchos casos a los resultados obtenidos por el grupo que utilizó placebo. Por último, debes saber que los efectos secundarios reportados fueron leves y muy similares entre todos los grupos, existiendo una ligera diferencia entre el número de casos reportados de efectos secundarios de carácter sexual y alteraciones de las glándulas mamarias entre el grupo que utilizó el placebo y el grupo que utilizó 0,5 mg al día de dutasteride. En concreto, el número de casos reportados fue un 6,6% en el grupo de placebo y un 10% en el grupo que utilizó 0,5 mg de dutasteride. Como he explicado en diferentes ocasiones, el tratamiento con dutasteride puede ser interesante, sobre todo en casos de gente que ya ha utilizado finasteride, sopalmeto o la combinación de ambos y nada le haya resultado efectivo. Si este es tu caso, dime en los comentarios, dime qué te ha traído con el tratamiento con dutasteride y si has conseguido regenerar el pelo y detener el avance de tu alopecia. Si quieres saber cuál es la eficacia de las diferentes dosis de finasteride, haz clic aquí o quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.